Hola, soy Hasibo y este es un mensaje muy importante. Para los que no lo sepáis, tengo una gallina como mascota y recientemente me la han robado. Tengo una foto del sujeto que se la llevó. Pido difusión para localizarlo y tener de vuelta a mi gallina lo antes posible. Estamos ya en marzo y la mayoría de personas que intentaron el reto de Jero Arias o retos similares ya lo han fallado o lo han dejado porque vieron que el tirón en cuanto al número de visitas no era suficiente. ¿Soy yo o Paradel se ha pasado de cuantificar su edad en años a cuantificarla en número de divorcios? Yo cuando veo a alguien que ha dicho que este 2024 iba a entrenar durísimo y solo le duró la motivación el mes de enero. Se deja de tener un físico de mierda. Pero es que no tengo nada de tiempo para entrenar. Lo que más es que voy todo mal de baza. ¿Qué cojones, bro? Así piensan los influencers que reaccionamos cuando nos dicen que su entreno de hoy fue malo. Últimas noticias. Acabamos de saber que el albañil que salió en el canal de Cas Calistenia ha sufrido un accidente laboral. Esperamos su pronta recuperación. Lo que me dijo mi amigo hace seis meses. Voy a reventar el puto gimnasio. Y que en seis meses voy a estar on point. En tres meses ya voy a estar on point. Pero en seis meses mucho más. Es lo que le he dicho. O sea, no voy a ir con medias tintas. De verdad, os lo prometo. No voy a ir con medias tintas. Voy a ir con todo. Con todo. Voy a entrenar cuatro o cinco días a la semana. Voy a comer bien todos los días. Menos uno o dos. Cada semana, cada quince días. ¡Hostia, hermano! ¡Marta! Cuando me encuentro con mi amigo que sigue poniendo las rolas quemadas de Nefex en 2024. 10.000 suscriptores de Hasibo. Nos gustan los vídeos de Hasibo. Los vídeos de Hasibo la mayor parte del tiempo. ¡Suscríbete al canal!